Hola, ¿cómo están amigos de DeGest TV? Hola, soy DeGest TV, te ve aprendiendo. En esta ocasión me toca a mí conducir este programa, lo hago con mucho orgullo, al igual que el título de nuestro programa, Orgullo Escolar. Mi nombre es Ricardo Martínez y me da mucho gusto compartir este día con ustedes, con nuestros alumnos de la Escuela Secundaria número 16. Este día vamos a platicar de orgullo escolar y de algunas otras cosas. Vamos a presentarnos, ¿qué les parece? Empezamos de este lado, por favor, dinos tu nombre. Daniela Juárez Ramírez y actualmente curso primer año. Mi nombre es Jorge Luna y curso tercer año. Hola, mi nombre es Aleli Romero y curso el tercer año. Hola, mi nombre es Kenda Sánchez y curso el tercer año de secundaria. Hola, mi nombre es Jessica Juárez y actualmente curso tercero. Hola, mi nombre es Elisa Michelle y actualmente curso tercero. Mi nombre es Eduardo Peña Mora y actualmente curso tercero grado. Mi nombre es Jesús de la Rosa y actualmente curso el tercer año. Mi nombre es Sánchez Carrera, Sergio Luis y curso primer año. Bien, profesor Sergio Martínez Baez, profesor de Historia y Geografía. Bueno, pues así como lo estamos diciendo, este programa se llama Orgullo Escolar. Antes de eso, quisiera que nos platicaran, por favor, en dónde está su escuela, cómo es su escuela, qué orgullo sienten, qué emoción sienten de estar en esa escuela. ¿Quién nos quiere platicar? Bueno, la verdad, yo el cariño que le tengo a la escuela es mucho. Los tres mejores años de mi vida los he vivido ahí y prácticamente la escuela ha sido como una segunda familia para mí. En serio, la verdad, no tengo muchas palabras con qué describirlo. Es fantástico, la verdad. O sea, ¿has estado cursando desde el primero? Sí. Uy, qué padre, ¿no? De hecho. ¿Qué más nos puedes platicar? ¿Cómo es la escuela? La escuela cuenta con personas maravillosas, maestros de excelente calidad, que no te imaginas, y todo el personal siempre es, no sé, muy atento, siempre procura nuestro bienestar de todas las maneras posibles. Entonces, los maestros siempre nos apoyan de todas las formas, no nada más física, psicológica o sentimentalmente, sino también en nuestras calificaciones, que es lo más importante. Bueno, la escuela ha sido, como lo dijo mi compañera, una segunda familia, y sí, es una familia el cual te va a apoyar mucho, sí, tal vez haya discusiones y todo eso, sin embargo, para eso está, porque no todos nosotros en sí creamos esta familia, los profesores, los directivos, todos creamos una gran familia, y eso es muy bonito, del cual hay que orgullecernos mucho, la verdad. Bueno, yo soy orgulloso porque los maestros nos dan todo el apoyo para que nosotros, como alumnos, aprendamos los aprendizajes que no teníamos a partir de que iniciamos la secundaria. ¿Qué más nos pueden platicar? ¿Por qué escogieron esta escuela? En este caso, nuestros compañeros de primer año, de primer ingreso. Sergio, ¿nos puedes platicar algo, por favor? Bueno, yo elegí esta escuela porque llegaron a mi escuela y me enseñaron un folleto en el cual me platicaban todas las instalaciones que tenían en la escuela y su forma de evaluar de los maestros, y pues me gustaron porque había unas imágenes y venían sobre todo los talleres que tenía, y pues me gustó mucho, por eso la elegí. Bien, Daniela, ¿nos quieres platicar un poquito en dónde está ubicada la escuela? ¿Las vías de acceso? ¿Es fácil? ¿Es complicado? Pues está en Zacatenco, creo que la calle es Rioja, yo me vengo en escolar, y pues es una buena escuela, tiene buenos maestros y pues es una buena… bueno, tiene buenas instalaciones, aunque le falta más cuidado y pues para eso estamos nosotros, para cuidarlo. Platíquenme un poco, ustedes que son de primer año, ¿cómo fue el cambio de primaria a secundaria? ¿Lo resintieron? ¿Fue algo, no sé, lo vieron igual, tenían miedo? Platíquenme un poco. No, pues al principio cuando entramos a la secundaria pues sí teníamos miedo porque es que nos decían que nos iban a pegar los más altos y entrábamos como que con nervios y pues ya como que nos fuimos adaptando más hacia nosotros como grupo y en este tiempo yo ya me he acostumbrado, ya me acostumbré. Sí, bueno a mí me dio un poco de nervios porque decían que ahí te iban a pegar y que quién sabe qué, pero sí me fui adaptando poco a poco. Pero ¿quién los iba a molestar? ¿Los de tercero? Pues eso decían. Y bueno, los otros compañeros son de tercer año, no ha pasado nada de eso, ¿verdad? Al contrario. Por ejemplo, ustedes ya van de salida, ya quedan unos días, ¿así también lo sintieron cuando entraron a la secundaria? Sí. ¿Y es el mismo miedo, el mismo temor ahora que van para preparatoria? A ver, ¿quién nos quiere platicar de eso? ¿Cuál es el temor que sienten? ¿Cuáles son las dudas? Bueno, es que yo digo que en la prepa pues ya se observan más cosas que no había aquí, que en la preparatoria te van a ofrecer drogas, alcohol y pues son cosas que a uno casi no se veían aquí en la secundaria y pues lo que yo pienso. Bueno, ¿alguien más que nos quiera platicar? ¿Cuáles son las dudas que tienen? Bueno, yo creo que van a haber muchos cambios realmente, por ejemplo, va a ser el mismo procedimiento, solamente que en unos aspectos sí van a cambiar, como lo dicen bien, no va a haber prefectos quienes nos vayan a asesorar o algo así, nos vamos a poder saltar las clases, eso es cierto, sin embargo va a tener sus consecuencias y arrastrar materias va a ser igual que la secundaria, si tú arrastras una materia no vas a poder sacar tu certificado, eso es algo que hay que tener mucho en cuenta. ¿Ustedes qué temor tienen, qué dudas tienen? ¿Ya están contentos porque ahora sí van a decir ya terminé la secundaria, por fin, fue algo de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, viene algo nuevo? Bueno, yo digo que ahora para la prepa nos vamos a hacer más autorresponsables, porque ya como dice mi compañera, ya nadie nos va a estar cuidando ni exigiendo, ya nosotros vamos a saber qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que no nos perjudica. Bien, las instalaciones, ¿cómo son las instalaciones de la secundaria en la que están ahora? Las instalaciones son muy buenas, pero son los alumnos las que las perjudican y no las cuidan, pero si los alumnos hacen un buen cuidado, las instalaciones podrían estar en mejor, en condiciones mejores. ¿Tienen algún compañero de ustedes, alumno, que sea presidente de algo, tengan algunas actividades donde los tres años participen? Bueno, los jefes de grupos y subjefes hacen proyectos para el bien de la secundaria. ¿Como cuáles? Como poner botes de basura para reciclar y material para las aulas. Ajá, o también bien, hace recientemente hicieron como un concurso de PET, el grupo que reciclara más este PET, podría tener derecho a exigir algo, bueno no exigir sino que se le iba a considerar un premio o algo así, un balón o un día de ir sin el uniforme o algo así. Y la verdad fue divertido, la mayoría se aportó mucho y en este caso ganaron creo que los del G, el tercero G ganó. Y pues bueno. ¿Qué fue lo que obtuvieron? Bueno, ellos decidieron pedir un día ir sin el uniforme así, ir así normal, tranquilos y todo, y fue divertido yo creo. Eso es algo padre, ¿no? Dentro del ciclo escolar, tienes la presión de las materias, de que el profesor, híjole, la tarea, tuve que hacer esto en la mañana, en la tarde, pero cuando te dejan ir sin uniforme como que es algo, ay, bien padre, ¿no? Como que vas a clases y lo disfrutas de una manera muy diferente, ¿no? El receso lo ves rico, ¿no? La verdad sí. Bueno, y platíquenme, ¿en qué taller están ustedes o en qué laboratorio están los de primero? Pues yo estoy en el laboratorio de informática y ahí enseñan muchas cosas y el maestro es muy bueno, nos explica lo que no entendemos y nos ha enseñado muchas cosas que no sabíamos de las computadoras. ¿Qué actividades tienen? En una memoria guardamos actividades, bueno, prácticas de qué es la técnica y todo eso nos pone a veces a buscar en internet o cuando estaba lo de Navidad nos puso a hacer un tríptico de la Navidad y todo eso. Yo igual voy en informática, a mí me da el maestro Mario Carrillo de León, me ha enseñado a crear páginas web, ver los diferentes tipos de buscadores que hay, todas las utilidades que tiene cada computadora y nos ha enseñado a utilizar de manera adecuada la computadora. ¿Ya la has ocupado, bueno, lo que el profesor les ha enseñado ya lo utilizas en casa? Sí, ya. ¿Cómo qué? Pues, mis trabajos así para entregarlos ya, ya les pongo márgenes, colores, todo eso, ya los hago más decorativos. Bueno, pues hay muchas escuelas que nos están viendo ahorita, nos están acompañando y quieren platicar con nosotros. Así es mi querido compañero Ricardo, vamos a darle un aplauso, el día de hoy se está iniciando en la conducción de los programas, se ve un poquito nervioso pero van a ver ustedes que pronto, poco a poco nos vamos a ir soltando el cabello. ¿A poco no? Claro que sí. Bien, pues hay que saludar y felicitar a los chicos de la secundaria 16 porque tiene mucho público que los está viendo y les está mandando saludos. Por ejemplo, en la técnica 105 nos ve y nos escucha nuestro querido amigo Juan, también nos ve la 35, allí Yadira, Elvia en la 56, Maru en la 77, Lorena está en la 39, Martín en la 92, tenemos una amiga que siempre es fiel, Lulu en la técnica 78, también la 26 y la técnica 30. Le están mandando aquí felicitaciones y preguntando de cómo son sus jardines, si los tienen, qué talleres son los que hay en su escuela y cómo se llevan con sus maestros. Bien, pues nos comentaban por acá afuera del aire que están en el taller de máquinas y herramientas, qué proyectos han hecho. Bueno, hemos hecho un generador eléctrico, bueno el generador de energía eólica, hemos hecho un elevador de cargas que ha sido muy bueno y productivo para nosotros, con productos reciclables que se pueden encontrar en la casa, en cualquier lugar la verdad. En el torno pues hemos hecho llaveros, como un bar, un tanque de gas, dominó, así varias cosas que sí son ocupadas para ti. ¿Qué nos puedes platicar? Pues bueno, en el taller de máquinas y herramientas hemos hecho el punto de golpe, el portalápiz o pluma. Bueno, pues ahí me gusta cómo trabajan. El taller que llevamos o que tenemos en la escuela son industria, electrónica, informática y el taller de máquinas y herramientas y contabilidad. ¿Algo de lo que han hecho en el taller ya lo ocupan en su casa? Sí. ¿Cómo qué? Platíquenos un poco acerca de eso. Pues el portapluma. ¿En qué lo empleas? Por ejemplo, yo tengo muchos colores y luego andan así regados, pero ya con eso pues los tengo en un solo lugar y es más fácil encontrar mi lápiz. Eso está bien. Eduardo, ¿qué has hecho y en qué lo empleas en tu casa? El dominó. Pues yo creo, bueno, yo lo hice con el fin de que lo disfrutara yo. Bueno, pues para eso es, para eso lo hice, para que lo ocupara. ¿Y se ponen a jugar en la escuela, no, verdad? No, bueno, en mi casa. Jesús, ¿qué has hecho en tu taller? También hemos hecho el dominó, también hemos hecho llaveros como también que es el portaplumas que nos sirven para nosotros a nuestra casa, porque luego, como yo entro ya a mi casa, pues no tenía llaveros, yo ahorita con ese llavero pues ya, ya me sirve de algo. Ya no pierdes la llave. Yo en el taller he aprendido a usar el torno porque al entrar al primer año creía que no lo íbamos a ocupar, pero en segundo y en tercer grado lo empezamos a utilizar, pues es muy padre, porque te das cuenta de lo útil que es un torno para hacer proyectos. Bueno, aparte de lo que había dicho, ocupamos varias máquinas, bueno, en sí, este es el torno, como lo había dicho mi compañero, una fresadora y este, y también ocupamos un, ¿cómo se llama? Un talador, bueno, un talador, así que sí, ceguetas y todo eso. Son varias herramientas que ocupamos y empleamos, y ya sabemos utilizar y ese es algo para nosotras, bueno, para mí como una, como soy del sexo femenino, es un logro, ¿no? Porque creo que si vas y como lo preguntas por ahí, así, no cualquiera lo puede utilizar. ¿De qué forma se podría utilizar en la calle? ¿En la calle? Sí, o sea, para poner algún negocio o algo así. Sí, yo creo que sí, porque en las máquinas podemos crear así, como lo había dicho mi compañero Peña, este, un dominó, un bat, un perico destapador y varias cosas. Y sí, también se pueden crear y se pueden vender o así, o crear este, nuevos proyectos y pónganle así que hay varias personas que sí no quieren hacer su tarea y de plano lo lo dejan para que otra persona lo haga, también se puede hacer eso. Sí, claro. ¿Y alguien ya lo ha utilizado lo que han aprendido en la calle? ¿O con algún vecino, algún primo, alguna tía? La verdad, yo nada más para presumir, dice eso. Ah, mira, eso está muy padre. De hecho, es lo más fácil. Profesor, ¿usted qué materia imparte? Historia y geografía. A primer año, historia a terceros. ¿Y quién nos puede platicar de la escuela? Pues la escuela, lo importante, el motivo por el cual los muchachos se pueden sentir muy orgullosos es que en nuestra escuela hay un ambiente sano entre los profesores. Como siempre hablamos, hay diferencias a veces de opiniones, pero siempre estamos preocupados por el bienestar y la calidad de nuestros alumnos, que es la meta más importante. Bien, platicábamos hace rato de que las instalaciones están padres, de que tienen algunos talleres. ¿Qué le pueden decir a la gente, a los alumnos que van a salir de sexto, por qué entrar a la técnica 16? Yo digo que deberían de entrar ahí porque la directora tiene protegidos a todos los alumnos y cuando le llega un problema a sus manos, lo resuelve y no deja que pase el problema. Nuestra directora se llama Guadalupe de la Paz, Ángeles Gutiérrez. Esa directora realmente ha hecho un gran cambio en nuestra escuela, ha dado varios servicios en lo personal porque sí, como dice mi compañero, vas con ella un problema que tienes y sí, te ayuda y no deja algo que pase de visa, de Paz, ¿cómo decirlo? Desapercibido. Desapercibido, exactamente. No deja que nada de eso pase, sino que simplemente va, te va a ayudar y los profesores están ahí, es lo mejor de todo. ¿Tienen alguna primaria cerca? Sí. ¿Y por qué no los invitan? Es que tal vez haya muchos que también quieran entrar a la 16. ¿Qué es lo que tienen que hacer para poder entrar a la 16? Ah, hacer el examen. Hacer el examen. Y agarrar un lugarcito, ¿verdad? Sí, bueno, en sí, yo creo que si las personas, los de sexto tienen esa convicción de que voy a entrar a esta secundaria porque yo quiero entrar y quiero desarrollarme bien, lo van a lograr. Es cuestión de que ellos quieran. ¿Por qué escogieron ustedes la técnica 16? Jesús, ¿nos pueden platicar? Yo, pues este, yo ahí me quedé, pero he visto que la escuela es muy buena, tiene buenos maestros y buenas instalaciones. Pues nuevamente vamos al chat, por ahí tenemos saluditos. Y más comentarios, sin duda, mi querido Ricardo. Vean por ejemplo, Elvia en la técnica 56 comenta, los alumnos son muy afortunados de la adquisición de conocimientos y práctica para la elaboración de todos los objetos que nos están mencionando. Felicidades y Martín en la 92, saludos a los participantes de la escuela secundaria técnica 16 por compartir sus experiencias, sus actividades, su creatividad, sus proyectos, por cuidar su escuela y como resultado por el orgullo de ser alumnos de secundaria técnicas. Bueno, pues si quieren mandar saludos a alguien, es momento de hacerlo. No sé, no sé, a sus compañeros, a alguien en casa. Es tiempo de aprovechar. Bueno, yo solo quiero decir una cosa para todos aquellos, para todos los alumnos, que la institución en la que estén, la vean como una familia, porque en sí no va a ser una cárcel, así que, ay, no, sino que es una familia, una institución, es una familia, si lo ven de esa manera, todo es fácil y todos te apoyan, eso es lo mejor de todo de una institución, de una familia. Bueno, yo ahora que estoy en tercero, pues sí me duele mucho despedirme de todos, porque en la institución técnica número 16, he conocido a personas tan magníficas, los maestros siempre me han apoyado y gracias a ellos ahora soy lo que soy. He concursado en varias etapas de mi vida, pero más en esta, en los tres años de secundaria, he estado en varios programas de televisión, de radio, como les dije, he concursado en todo, la verdad es gracias a todos los maestros y no nada más yo, todos nuestros compañeros. De hecho, en nuestra escuela, últimamente, un profesor estuvo dispuesto a no hacer cosas interiormente de la escuela, sino tanto en el exterior. Por ejemplo, algunos compañeros fueron a visitar a los enfermos, a darles de comer, e incluso ir a plantar árboles, no lo sé, lo que podrían hacer varias personas que la verdad no. No, pues la verdad a mí sí me duele salir de tercero, porque me llevo unas experiencias y creo que a todos les tomé un gran cariño, igual a la institución, y pues que te brindan un apoyo, y pues creo que es todo. Pues a mí también me va a doler salir de tercero, porque voy a extrañar a mis amigos, porque con ellos compartí muchas cosas, aprendí varias cosas de la escuela, aprendí también a usar el torno, cosas que nunca sabía hacer, y también cosas otras. Bueno, pues yo voy a empezar una nueva vida en segundo, por lo que dicen es, va a ser un gran reto, porque van a haber más cosas, y pues espero lograrlo. Bueno, pues bueno, me falta vivir en la escuela, y pues trataré de ser feliz. Yo le quiero mandar un saludo a todos los compañeros del tercero J. Bueno, pues yo les mando saludos a todos los que nos están viendo, y gracias por sus comentarios, yo voy en tercero, me duele mucho salir de la escuela, porque me han demostrado varias cosas, me han ayudado en cosas que yo no sabía, aprendizajes que la verdad son maravillosos, hay maestros y personas maravillosas en esa escuela, la institución está muy bonita. Bueno, pues les mando un saludo a todos los que nos están observando, creo que salir de la escuela es, pues como que a nadie nos va a gustar, porque pues vamos a extrañar a todos con las experiencias que hemos vivido y eso. Pues ya. Bien, pues yo más que nada quisiera aprovechar la ocasión, no nada más a ustedes que están aquí, sino a todos sus compañeros que van, dejan la escuela, pero eso no significa que dejen de ser parte de la escuela, siempre van a ser parte de su escuela, siempre va a ser parte de ustedes, desearles mucho éxito, desearles que logren todos sus objetivos. Y finalmente, un saludo a toda nuestra escuela y pues amigos y familiares. Bueno y por mi parte me queda más que agradecer que estuve hoy con los alumnos de la técnica número… ¡16! Muchas gracias por habernos acompañado, un agradecimiento también al licenciado Manuel Salgado Cuevas por el apoyo brindado para la realización de este programa, a mis compañeros, a Sensei, al señor Medrano, en cámaras, a Alma, a Yoé y su servidor Ricardo Martínez. Espero que les haya gustado este programa, muchas gracias por habernos acompañado. ¡Adiós! 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 Escuela Secundaria Técnica por la superación de México, México, México!